¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que no puedo estar Si tú te vas Mi casa voy a quemar Mi chica está tan sola Que busca dentro de la calle Su puerta y su mirada Siempre abiertas de par en par Y sola Sé que no puede estar Y ahora Sé que se puede creer Y al final Solo envidia y ambición Y ya sé Que sin buscar Lo encontraré Paso al norte de la calle Paso al norte de la calle Mi cuarto es tan pequeño Que nunca encuentro sus esquinas Desde que tú te has ido Siempre de mí la soledad Te espero en los caminos Y te confundo todas horas Mientras estoy perdido Los niños me han dicho que yo estás Y solo Sé que no puedo estar Si tú te vas Mi casa voy a quemar Y al final Solo envidia y ambición Y ya sé Que aunque busque Nunca encontraré Paso al norte de la calle Paso a la calle Paso al norte de la calle Paso a la ansia de lluvia Paso a la ansia Paso a la ansia